Mientras nosotros seguimos en el futuro, ustedes se quedan criticando en el pasado. En el pasado porque están criticando de algo que ya pasó. Nosotros estamos haciendo la historia en este momento del futuro. Ya cuando tú lo ves, estás en el pasado, o sea que estás atrás. Ahora mismo estás atrás de lo que le acabo de decir. Todavía sigue atrás porque está yendo para atrás. Y te vas a chocar cuando sigues. Ay, 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 ay. Ay.